¿Qué? Sí, sí. Qué cholo. Mira, tú tienes. Vente paquete, sacas tú. Gracias, gracias. ¿Cuándo fueron aquello? ¿Con calas de llena? El chico no lo traen, ¿no? Vamos a ver las caras de ella. Las mil y una caras de... Rose. Mírate la costada. Vieja romadura. Vente paquete. Esta fiesta, falta el... La música. Vente música para que veas cómo te vayas. Bueno, mientras los muchachos fueron a comprar las cervezas, pues... Qué raro te amé, te me piscas. Mano, no me relajen mi ojo izquierdo porque... Siempre se pone visorio cuando se tapa el derecho. No, es de otro color, es azulado. Sí, azulado está. Tiene un color azulado. Bueno, pues... Aquí está Joana, de quien tanto me habían hablado. Esta es la... La novia de Ángel. Ella no conocía a nadie. Salud. 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 Y... Salud. No me cambia la profesión después de ya haber estado cinco años sola. La profesión es la tigal. Vamos a bajar la comida. Aquí hay uno que... Tío. ¿Esto es un desfaldo? No. Caguas, barranquitas, calóvanas... Tío. Y a la vía o no, tío. Sí, lo sacamos. Tío. Sí, hola. ¿A dónde está va a ir a ir a ver eso? No, no, no. No te vas a ir... Se va a correr, ¿no? Sí, lo voy a ir a la rara y... Yo como el truco les embele coca, señor. ¿Qué quiere decirle? Me da miedo a ver en ella, ya... Venga aquí vos. Tú estás arriba ahí. Sí, pero no es como tú. Esto está tan caliente. No me hagas nada, no me hagas nada. No me hagas nada. Pero no me hagas nada. No es esto, pero yo estoy en el agua. No, no es esta cerveza. Me falta leche. 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 Me falta leche, me falta leche. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasó? Solucioné el problema porque tiene un pared. Nunca cuadraba la cámara. Esa es la de ella. Está para padre. Es el proceso de la biblioteca como mujer toda. El periño. ¿Dónde hay muestros así? Hay muestros como buenos bocachos, ¿verdad? No, 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 no. Dale que estabas en ñacita. Dale ña. Eso de ña, ahora yo me acuerdo. Sigue picando. Esa es lo que hacíamos. Ay, usted tiene que vivir... No, se nota que estás dividido bien coche en tu vida. Eso sale en televisión, que la gente dice ña. La última vez que yo lo hice fue mi quinceañera. No, ya le hacían un alfé. Ay, felicidades, ya te mandamos. Ya no están feliz. No. Sí, están feliz. Más pago son dos. Más pago son dos. Más pago son dos. Más pago son dos. Me encanta... Me encanta cuando... Me encanta cuando vean esto. Ya no tío un... No, pico es un... No, pico. No, pico es un... Mira, tiene pantallas para vos. Me encanta los y vos por él. Y a vos. ¿Qué?